El día de hoy se entregan ya, acumulados en años pasados, 31 unidades de este tipo. 31 unidades que están equipadas, que son dignas, unidades que tienen un propósito muy claro, que es atender el área sensible del gobierno del Estado de Sonora, es atender una demanda histórica de los ciudadanos que tienen alguna discapacidad. Es un antes y un después. Es entre si nos atendemos o no nos atendemos. Es si estudiamos o no estudiamos. Pudiese verse como que se está entregando un vehículo más y no lo es así. Es un servicio muy necesario que se tiene que atender. Quiero decirles que desde que llegó Ivette y todo el equipo de DIF a esa bonita responsabilidad que tienen ahora, siempre tuvieron en mente a las personas con una discapacidad. Y se han dedicado a buscar, a ayudar y poner un granito de arena para que tengan mejor calidad de vida. Cuando abrimos un centro, cuando hablamos de la expansión de una empresa, estamos hablando de ese dinamismo de Sonora, estamos hablando de ese crecimiento de Sonora. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de transformar familias, estamos hablando de cumplir con el sueño de un joven o una familia que tiene el anhelo de encontrar un empleo. Y de decir, ¿para qué estoy estudiando si me voy a tener que ir a otro estado? ¿Para qué estoy estudiando si no voy a encontrar el empleo que yo necesito? Y es ahí donde tenemos que trabajar para hacer realidad y que sí encuentre ese empleo y que sí tenga esa perspectiva de crecimiento como lo tienen ustedes el día de hoy. Yo quisiera hacer aquí, reiterar nuestro agradecimiento al señor gobernador, porque hoy esa inversión tan grande en Buenavista del Pobre, que realiza el Grupo México, superior a los 3.200 millones de dólares, se ha podido hacer gracias al apoyo del señor gobernador. Hay mucha tranquilidad, Canarias está tranquilo como nunca. Nos da gusto ver la actividad, cómo se trabaja. Estamos seguros que vamos a construir, no la mayor mina de México, la mejor mina del mundo. Creo que es genial.